El municipio de la capital viene mejorando constantemente, reunión tras reunión, los ofrecimientos y lo que el marco de las posibilidades nos permite, en lo que hace la recordación, en lo que hace la coparticipación, mejorando considerablemente las posiciones, por supuesto, de lo que venimos hablando desde el principio, en un aumento salarial del 30%, efectivizarse en un 15% a partir del 1 de octubre y un 15% a partir del 1 de noviembre, más una suma no bonificable y no remunerativa de 40.000 pesos por única vez, atendiendo la situación particular, que se abonaría con la primera cuota. Realmente es un esfuerzo muy grande por parte del municipio y, por supuesto, como le decía tu colega hace un rato, continúa el diálogo, continúa la posibilidad de ponernos de acuerdo a los fines de abordar lo que necesitan, lo que pretenden los trabajadores, pero así también lo que se puede, lo que está en el marco de las posibilidades financieras por parte del municipio. ¿Qué le expresaron las autoridades gremiales ante esta propuesta? Ante esta propuesta, por ahora no satisface, yo creo que seguimos estando cerca, por ende, el diálogo nunca sobra, el diálogo siempre tiene que estar, siempre es necesario abordar de dónde partimos, de dónde vienen las posiciones, cómo nos vamos acercando y evaluar la posibilidad de que quizás son más las cosas que nos acercan que las que nos alejan. ¿Hay posibilidades de un nuevo crecimiento, de mejorar la propuesta del municipio? Hay posibilidades de seguir conversando con el gremio, hay posibilidades de seguir conversando con el gremio, recuerden que en una negociación salarial se tocan muchos ítems, hay veces que nos centramos en los porcentajes, bueno, también otras veces tienen que ver con aspectos de la carrera administrativa, por eso hay muchas cosas que se pueden poner sobre la mesa a lo respecto de poder abordar un acuerdo. ¿Queda una próxima audiencia? En principio no, pero quedan reuniones con el gremio por supuesto.